Hola amigos de México Desconocido, nos encontramos en Puerto Morelos, en Quintana Roo. Hemos llegado a un museo que es una vuelta al pasado. Estamos con Carlo Kier, el empresario y coleccionista de Trilobites. Estamos en un museo dedicado a Trilobites. Es el único en América Latina y de los muy pocos que hay en el mundo. Él nos va a contar acerca de su pasión y de qué trata este museo. Hola Carlo, mucho gusto. Un gusto compartir con usted este día, un placer. Gracias por estar conmigo. ¿En qué momento nace esta pasión en ti? La pasión para este tipo de fósiles antiguos nace alrededor de los 6-7 años. Mi papá me llevó en una montaña con mi madre en las Alpes Europeas, donde encontré unas conchitas fosilizadas. Y de ahí me fui empezando con los amonites, coleccionando fósiles poco a poco, hasta que un día mi mamá y mi papá me regalaron un pequeño Trilobite, que es el número uno, lo tengo en la casa. Y emocionadísimo de tener uno de los primeros seres viventes aparecidos en la Tierra. Estamos hablando de un periodo, el periodo paleozoico, un periodo que va de 520 a 270 millones de años. Y de ahí empezó la pasión, la pasión de poder tocar, manipular y ver un ser que han colonizado el planeta. Por 300 millones de años, en todas sus formas y bellezas, colonizaron todos el mar. De la parte más profunda, a las arrecifas, al agua libre, en forma de pequeños milímetros a metros de largo. Recibo visitas de universidades de todo el mundo. Hemos prestado, yo he prestado piezas a toda la universidad del mundo, casi todas. ¿A otros museos? A otros museos, a otras universidades por estudiar. Tengo el honor de haber dado el nombre a alguna especie y de haber descubierto algunas especies. Y esto normalmente lo hago con personas muy expertas que a eso se dedican. Especialmente son americanos o estudios europeos. Y tengo toda la vida todavía para que me quede para descubrir más. Carlos nos va a explicar qué son los trilobites. Los trilobites, como explicamos anteriormente, son un atrópodo, pero ¿por qué se llama trilobite? Esos animales son compuestos de tres partes, por eso el trilobite. Los tres lobos son la cabeza, el chefalón. Todos tenían un tórax que era dividido de varios segmentos, que podrían ser de cuatro, de dos, hasta cuatro, hasta veinte o más. Todo esto es un trilobite muy simple. Dicemos que los trilobites clásicos tienen esta forma, tiene este shape. Pero hay trilobites donde el cefalón tiene espinas, ojos grandes, el tórax también está cubierto de espina o tiene pleuras muy grandes. El pigidium también puede ser de varias formas, como una mariposa, con espina, con tubérculos. Generalmente, estas son las tres partes que tiene trilobite, pero pueden ser de la forma más disparada. Como ven, ya se descubrieron más de 20.000 especies. La mayoría de las especies, como se puede ver, empezaron entre el cambriano y el ordovichano. El cambriano y el ordovichano, casi todos los géneres son representados. Luego, al final del ordovichano, tiene una primera extinción masiva. Entonces, hasta el devoniano tenemos la mitad de las especies que siguen vivas. Otra extinción masiva, que llega hasta el permiano, donde sobrevive solamente los proyectidos, que son trilobites bastante simples. Cualquier ser muy especializado, cuando cambia un poquito su hábitat muere, se extingue. Unas especies de trilobites, que eran menos especializadas de otras, viviendo en varios hábitats, pudieron seguir hasta el final, superando la extinción masiva. Hasta que cambia completamente todo, ellos estaban en un solo ecosistema al final y mueren. No se pueden reproducir y mueren. Tenemos otro póster que muestra cómo se prepara un trilobite, que es otra arte. Nosotros somos los buscadores, los albaniles de la situación, que es la cosa, digamos, también importante, descubrirlo. Una vez que se descubre, es una piedra donde normalmente se ve o una croc-session, o se ve el molde de un lado, la piel del otro. Todo eso se pasa a preparadores especializados. Normalmente lo más bueno son en Estados Unidos. Normalmente después horas y horas de trabajo, la pieza final preparada, que es la que sirve la ciencia, para estudiarlo. Porque si no, no se pudiera. Hemos realizado un video también exclusivo. Eso se hizo en el 2007, donde hipotizamos cómo los trilobites vivían y cómo se reproducían. Esas son indicaciones basadas sobre los restos científicos. Es una recreación virtual. Sí, sí, una reproducción virtual de lo que podía ser la vida en el mar de esos trilobites. Por último, tenemos unas piezas importantes, no por lo raro que son, sino por el tamaño. Los trilobites normalmente son animales de 1, 2, 3 centímetros, 5 centímetros, 7, 8 centímetros, pero llegaron a dimensiones de tamaños importantes. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se puede desarrollar en unas condiciones particulares de vida. También aumentaron su tamaño, así como en los actuales mamíferos, en algunas condiciones son enormes, gigantes. Pensamos, son salsa ballena del mar, un rinoceronte, un elefante. Esos son el equivalente de estos animales. Nosotros buscando a veces los trilobites encontramos condiciones de macrofauna. Y no se sabe por qué en algunos ambientes ellos pudieron hacerse gigantes respecto a lo demás. Bueno, por último hemos contribuito, es otro granito de arena en el mundo de la ciencia. Es una publicación que hicimos en el 2006. Es como una biblia de los trilobites, un libro importante, porque muchas publicaciones científicas que se han hecho en los últimos años toman como referencias algunas piezas de este museo o algunas descripciones que nosotros hicimos de algunas especies o algunas observaciones que hicimos sobre algunas especies. Esa es una publicación que está hecha en Estados Unidos donde muchas piezas que están descritas de la fauna de lo yuta son propiedades de este museo. Esa es una pieza que se describió hace años del museo en una revista científica, Geological Magazine de Cambridge, donde una pieza de propiedad del museo está descrita por algunos científicos muy famosos. Una especie nueva a la cual dieron el nombre de mi familia, de lo cual voy muy orgulloso por la contribución que hicimos. Y así como tenemos piezas que están donadas del Museo de Barcelona a este museo, holotipos depositados encontrados en el mundo donado a este museo, y en este caso es una pieza canadiense de gran valor que el Museo de Canadá dona a este museo. Son todas cosas importantes porque nosotros las depositamos acá y las ponemos a disposición de la ciencia por sus estudios. Los trilobites son de las primeras especies con vida completa. Digamos que es un género de animales, son artrópodos, para que todos puedan entender el equivalente de una langosta moderna. Eran animales marinos que cambiaban periódicamente su caparazón. Aquí se puede ver lo que se llama Mass Mortality. Estas son todas partes de trilobites que cambiaron su caparazón y luego la corriente marina la acumularon en determinado lugar y se encuentran todo lo que son los moldes. Los primeros eran muy simples en formas y géneros. Luego empezaron a desarrollar ojos, luego se desarrollaron ojos más grandes, luego empezaron a desarrollar espinas, a enrollarse. Tenemos exemplares enrollados acá en el museo. Cuando empiezan ellos solos, luego empiezan a desarrollarse miles de especies y géneros, pero empiezan a desarrollarse en el mar también los depredadores. La Tierra tuvo tres extinciones masivas en el Paleozoico. Una debida a meteorite, una debida a un enfriamiento de la Tierra. Entonces se bajó la temperatura del mar y se bajó el nivel del mar. Por eso la vida desaparece casi toda. Y la tercera es otro meteorito, el Permiano. Luego tenemos el famoso meteorito de 70 millones de años atrás, donde se aparecen los dinosaurios. Eso cayó cerca de nosotros. Es importante saber que esta estructura, este museo, esta colección, está considerada ahora en las 10 mejores del mundo. American Museum National History, clasificado entre los 10 mejores museos de trilobites y colección importante por la ciencia del mundo. Entonces es una cosa que tengo que ser orgulloso, tenerla en México y disfrutarla. Digo, al final de este recorrido, es importante para mí señalar que buscar trilobites, en mi caso trilobites, puede ser muchas más cosas. No es solo una cosa por científicos, profesores, licenciados o qué. Yo he tomado esto al mediano de mi vida y en este momento feliz de mi vida como un hobby que me ha llevado a vivir la vida realmente en muchísimos lugares de nuestra bella tierra. Entonces experiencia con naturaleza, con animales, con personas, con situaciones que son lo que te hacen vivir la vida realmente, sentir bien. Acá se ve al final un póster que yo quise hacer, donde se ve, Searching for Trilobites. Este es en inglés, pero dice, no solo es por científico especialista, sino por hobbies, ¿no? Y eso lo puede disfrutar si se ve de niños, niñas, mujeres, personas grandes. Es Brian Chatterton conmigo, que es uno de las eminencias canadiense y mundial de los trilobites. Jason Cooper, que es uno de las personas más importantes del mundo, buscadores de dinosaurios y trilobites, sino mis hijas pequeñas, mi padre, coleccionista y comerciantes. Pero todos, es una pasión, es una manera de vivir el aire libre, de vivir la naturaleza y obviamente de dar una contribución a la ciencia. Eso es lo que más yo disfruto de todo esto, sí. Pues ya saben, si vienen a Quintana, Arroba, Puerto Morelos, pasen a visitar este museo que está increíble, para que puedan ver todas las piezas que Carlo tiene aquí de trilobites. Carlo, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de este museo, por compartir todo esto para la ciencia y para el público. No, no, la puerta está siempre abierta, está para todos. Estoy muy feliz para compartir estos momentos con ustedes, sí. Vengan, vengan a visitarlo. Gracias. 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 Gracias.